... Bueno, Andrés, ha comenzado lo que es la construcción de la pista de atletismo de la ciudad de San Javier. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, en el día de ayer ya nos comunicaron que se comienza a trasladar la empresa a cargo de la ejecución de la obra de esta pista. Es la empresa ICA. Y bueno, hoy a la mañana ya tomaron posesión de lo que sería el terreno y están haciendo trabajos sobre todo de limpieza, de desmalezamiento y a un posterior, digamos, nivelación del terreno y sobre todo lo que primero están planteando es el tema del escurrimiento de las aguas. Así que bueno, hoy ya tenemos a los ingenieros. En un ratito estarían llegando los directivos de la empresa ya para, bueno, establecerse y empezar a construir la pista misma. Aquí el problema anterior, Andrés, fue el tema de los niveles, el tema de los desagües pluviales. Sí, eso lo habíamos anunciado en su momento porque se había hecho el pliego en base a un modelo de desagote que ellos manejaban allá en la provincia y después cuando vinieron acá se encontraron con otra cosa. Nosotros también propusimos por parte de la municipalidad un nuevo desagote como más que nosotros nadie, digamos, conoce cómo trabaja el lugar con respecto al escurrimiento de las aguas. Así que se vio, se vio el pliego y no se llegó a un acuerdo con la empresa anterior que ya estaba ejecutada. Es por eso que se demoró aproximadamente más de seis meses en eso. Tuvieron que reajustar las normas del pliego y volver a licitar. Así que hoy tenemos otra empresa que no es la misma de la primera vez, digamos, que se había dado la ejecución. Bueno, hoy ya está con todos esos nuevos cambios y bueno, están manos a la obra, como se dice. Bien, con respecto a los trabajos específicos, ¿tendrán que levantar un poco el terreno donde va a estar emplazada la pista? Sí, como sabemos, habrán visto en la imagen, esto se trata de un óvalo, digamos, con formas hacia el centro, así que la pista es totalmente hecha de ladrillo y primero hay que hacer una base, hay que excavar y luego se van, digamos, vamos apilando los ladrillos para tomar forma de lo que es la pista definitiva. También quiero recalcar que esto tiene un paquete de servicios, también, que viene junto con la pista, un paquete de sanitarios, que, bueno, yo creo que primero se van a dedicar en sí a la pista y yo no sé si, que es lo que vamos a hablar un poco ahora con los ingenieros, si movieron el lugar donde iba a estar el paquete de sanitarios, sigue estando en el mismo lugar, de acuerdo a la planimetría, pero bueno, es algo que ahora tendremos que hablar cuando ellos lleguen. Bueno, Cristian, con respecto a las actividades propiamente deportivas, ¿qué es lo que se va a poder hacer aquí en esta pista? Bueno, la pista Atletismo, si bien va a ser, obviamente, para hacer todo tipo de competencias de carreras, va a ser lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto en alto, lanzamiento de bala, salto en largo, la pista posee cada uno de sus espacios todos separados, no es que ninguno esté superpuesto con ninguno de los otros, el espacio es bastante amplio, así que se puede trabajar bien, tuve la posibilidad de ver la pista de Vera, en la que está acá cerquita, así que hemos visto más o menos cómo va a quedar el lugar, la pista en la que vamos a tener acá en San Javier, y está todo muy bien dividido, muy bien separado, así que se puede trabajar muy bien, se puede realizar muchas actividades en conjunto. ¿Es similar entonces a la que se ha construido en Vera? Claro, son similares a las seis pistas que se realizaron en toda la provincia, que fueron las ganadoras, así que los paquetes, como dice Andrés, viene con un paquete también sanitario, y viene también con lugar de depósito, lo cual hace todo el conjunto de lo que es la pista, que queda muy completa, y la verdad que para desarrollar muchísimas actividades. Andrés, ustedes propusieron algunos cambios al proyecto original de la pista, teniendo en cuenta lo que es nuestra idiosincrasia, y también cómo venía planteado desde provincia. No, más que todo los cambios fueron en base al desagote de la pista, que fue lo que implicó en hacer un nuevo pliego, en que se demore un poco más también la ejecución, pero más que eso no. Yo quiero recalcar que la pista, o sea, el entorno en donde se implanta esta pista, que de las seis, como decía Cristian, es la más grande, San Javier va a tener la pista más grande, es inmejorable, digamos, el entorno es inmejorable. Si tienen la oportunidad de ver a dónde se implantaron las otras pistas, creo que el nuestro, estando de este complejo del vivero municipal, como le llamamos, es inmejorable. Más allá de que estemos un poco alejados de la ciudad, pero bueno, creo que tendremos que acostumbrarnos a venir aquí, como San Javier, a todos, por ahí no nos gusta caminar o ir más lejos de 10 cuadras, distinto a lo que pasa en otra ciudad, en una ciudad más grande, pero este lugar es inmejorable por sus características para este tipo de implantación, la pista de ecletismo. Bueno, también tiene lo que es el vivero, donde hacen los campamentos a los chicos y hacia el sector este tenés todo lo que tiene que ver con rugby y hockey y también la posible cancha de fútbol. Totalmente, lo que un poco se planteaba era que, bueno, teníamos el ingreso a partir de la ruta, el peligro que eso implicaba por ahí para trasladarse a las escuelas, bueno, eso se habló en un principio, pero bueno, se cuenta, como vos decís, por el camino viejo, por la ruta vieja y estamos a un cruce nada más de lo que sería el otro complejo que está enfrente. Eso, digamos, no fue algo que diga que no se puede hacer la pista, porque en otros lugares está pasando, es normal que pase eso. ¿Cuánto tiempo tiene de plazo la empresa para ejecutar la obra? Bueno, un plazo de seis meses, de seis a ocho meses. Seis meses, sí. Seis meses. Así que espero que nos ayuden el tiempo para esto y que, bueno, que se pueda llegar a término. Quedando invitados toda la comunidad de San Javier para acercarse a este lugar y, bueno, ir viendo cómo se está materializando toda esta gran obra que implica que San Javier esté contando con la pista mayor, digamos, de atletismo de la provincia. ¿Cristian, nada más? No, bueno, lo que decía Andrés es que el plazo son de seis meses y todavía para marzo del 2017 la pista ya estará inaugurada. Obviamente depende mucho de las condiciones climáticas y cómo se esté dando toda la cuestión de acá, que vaya todo como corresponde. Así que, bueno, ansioso porque ya estemos utilizando la pista acá en San Javier. Fue una producción de Gigacom.